Mi amor, no puedo, ya te dije, yo trabajo de noche. Ya sé, gorda, pero píele permiso un ratito nomás, es un rato. No puedo, no me va a dejar, en serio. Rubí y Luz y Están suspendidas por votar la escenografía. No me va a dejar. Mira, ¿sabes qué? Llama a la faraona que yo me encargo de eso. ¿Qué vas a hacer? Tú llámala nomás que yo me voy a encargar, ya te dije. Llámala, vas a ver. Sí, cuidado. Háme caso, háme caso, ¿ya? Nicolás, ¿qué se te ofrece? Faraona, ¿cómo está? Lo que pasa es que quería pedirle la noche libre para Barbie porque la necesito hoy día. Ah, ahora eres su representante. ¿Y tú no puedes hablar por ti misma? No, yo no sabía. No, 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 no. Lo que pasa es que Barbie me contó que suspendió a dos de sus chicas por el incidente que tuve en mi lanzamiento. Que de por sí fue algo desastroso. Bueno, yo te dije que me iba a ocupar de las responsables y lo hice. Yo la entiendo y la comprendo de todo corazón, pero yo sufrí mucho ese día. O sea, de la pérdida que tuve. Así que quieres jugar la carta del cliente perjudicado para llevarte a Barbie. Yo no diría eso, pero de verdad me perjudicó mucho. De acuerdo, de acuerdo. Pero eso sí, que no se hable nunca más de ese asunto. ¿Entendido? Entendido. Ahí quedó. Sí, tú eres un clave. ¿Ah? ¿Cuánto? Sí. No. 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 No.